ya gente, let's go me tocó con Stinger, creo, manos mano, me tocó con Stinger, creo ah, me tocó con Moose mano, me tocó con gente que me odian a ver este pata, katana, no sé quién es mano, me tocó con puro pro player, verdad ah, me tocó con Bang, este es Bang, el comandante me tocó con Bang ya gente, ganar la Bang, carajo, me tocó con Bang me tocó con Bang a ver, este pata es Bang ah, me tocó con Aui2000 será un Bat 4, 5 este quién es, quién carajo será ujo, Techies no te creo qué es esto, Mid Mars, Spectre C y Techies 5, ¿no? y Batra Hidroff, claro Bat Off la mierda Techies toda la vida Techies aburrido ya de esos Techies que asco wevón ¿por qué el Batraider no está acá? compré mis Sticks compré ya mis Sticks ya qué miércoles, Batraider medio yo ya me aseguré con mis Sticks todo para ir contra el Batraider y me mandan al mar ve tus malditas nada, te juro que te voy a carriar Mus, tranquilo ¿puedes decirme contra quién estamos jugando? por favor, tú nos conoces a todos estamos jugando contra Bulba Bang y Aui ok, gracias puro bajito, mano a ganarle, mano puro bajito mano, no quiero que sepa que soy yo me da palta porque estoy con pre-cuenta tengo vergüenza, manos siento vergüenza como si estuviese desnudo, manos jarraseado, man gol Edson, que reyes en 50 stars puro bajito dice cero humildad suerte de hechizor ay what the fuck ¿qué? bien, bien el Ember lo mató al de hechizor ay, no me había dado cuenta que había conseguido nivel 2 oh, mano me distrajiste cero humildad no no costas en 50 stars no hola te hechizor ven había conseguido nivel 2 en ese momento no me di cuenta fue mala mía tenía Fairy Fire y no lo usé porque no vi su nivel 2 en verdad ay, me mató nice ahí está su guard lo rompo ven, ven a Juer de Bang si, mano es Bang es Bang pero normal en verdad ya maté gastó mana y y mucha mal поряд Vamos a comenzar a minar punto ciego Nada más gente, no hay de otra Debo matarlo al Ember con pick-off Estoy jugando defensivo Estoy apuntando a una partida rápida, sí o sí Porque comencé mal, pues Estoy apuntando, sí o sí, a una partida Una partida Una partida, ¿cómo se llama? Lenta, lenta Muerto ahí Chévere, nice Push, I'm gonna just pull Eh, están subiendo Ember posiblemente, cuidado Chévere, thank you Usaron Smog, usaron Smog, usaron Smog Usaron Smog, el Jugar también No, comandante, no lo hagas, comandante Ay Ay, pero pensé que lo iba a matar, vean ¿Qué fue, comandante Van de miércoles, ah? Mano, qué chucha fe, vean Sí lo había visto en moquear Solo que no pensé que iba a venir por acá Me rompe el totem, pero no me cancela Me echaba con tu lazo, me echaba con tu lazo, eh ¿Dónde está mi habitan? Te quiso, no Pasaron todo, mano Ay, conchesulida, qué chucha fe, vean Malos son Muces es hombre, es mujer, es hombre, mano Solo que tiene una voz como media rarita Pero normal, o sea Déjenlo ser, vean Ay, conchesulida, esas son malos Sí, con fe, solo que no puedo avanzar Porque tiene muchos wars Pero lo bueno es que Ha rotado, van Ha rotado, está bien Saludos, misa, ¿cómo estás? Tepesito arriba, tengo ultima Tengo, 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 tengo Esto sube, va Tengo, tengo Tengo sabio, también Ember TP, ember TP Lo metemos aca, lo metemos aca Te quiso Ay, tu viejo en todos lados, vean Y el hound Mano, que fue con mi hound, vean Mano, debo armarme, debo comenzar a armarme Aca muere, aca muere Debo comenzar a armarme, loco Oh, está que me campean durísimo, vean Durísimo, ah Ala, está, está viniendo a mi hound Entre varios series, no su hound, vean Encima chapó la runa Sabe que tengo runa ahí Voy, voy y me voy a farmear, nomás, ya fue What? Este patas está re contra cagado el cerebro, no? Para hacer eso ¿Qué fue con este dote, cabrón? No me voy a dar por causa, por idiota Bueno, voy a comenzar a jugar defensivo nomás, ya fue Por la hueá nos hemos lanzado, ven ahí No voy a lanzarme de nuevo Va a quitar, va a quitar No voy a pelear No voy a pelear de nuevo Ya me da el huevo Oye, what, ¿te posaron? ¿No van a posar para esa cosa? Yo saco Aghan y ya puedo defender toda la base tranquilo No hay problema, realmente el EG O sea, yo saco Aghan y defiendo la base normal No despausen, por favor Y ves Ese Mar está haciendo en pause ¿Me lanzo o no me lanzo? La del mundo Se me va de mierda, venga la firme Menta, 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 parado, parado Se rompió el coil Voy a cometer mi Aghan y, ok Concha tu madre, se rompió el coil, huevo Claro, petexor ¿Va a fear el espetre? Es actualmente ovni What the fuck, man He's playing the game You're the only one who's playing this game So you're the key for her Shhh Shhh YI YI, man YI, man YI, man YI, man Yo voy a jugar de igualmente, voy a jugar de final Ah, espectre de mierda, man ¿Por qué, man? ¿Por qué, man? YI, pez, Nets nomás Van dice que es pura menudencia Sí, man ¿Quién es Van? Es el Juber, man No va a jugar No, no va a jugar No va a jugar Creo que tec está fijando, ¿verdad? El tec y el espectre está fijando ¿Vale qué haces el puto Iterno? Jajaja, estaban con Remok, que tal payasos son Ese Ember, que huevo, ese es el punto obvio de las minas Tengo un Hound Tengo un Hound Ese Muz con Chesuvias, viene con todo, ven Tengo un Hound, man ¿Vas a Bulk? Nada, papi, tranquilo Tranquilo, mano, tranquilo Yo sé que vamos a ganar, manos Gente, yo sé que en el fondo vamos a ganar Yo tengo esperanzas Tengo un Hound Buena, muy buena Uy, tenía que ser pecaosa Uy, 2000 Tengo un Hound 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 no lo sé, no lo sé, no lo sé corre, Luz, corre, conchetudia, corre, causa, corre mierda, vamos al gol Dani Ramos envió 50 estrellas, comandante pato envolviente 1-1 mi comandante, Nets jeepes, lápiz de la hora ese palo siempre anda así no bueno, Nets, ah, no quería perder bueno, Nets, 1-1 ASU MARIAN bien, vuelvan 3 juegos más waaaaa metiste con chatumare yeah ASU menos mal, me tocó contra ese espectre y el techo ay, Diosito, mi corazón no quería perder estaba, estaba muy motivado, pero bueno puta, comencé mal, no, no debo confiarme así, no cambiase de cuenta, Nets time cámbiase de cuenta, Nets time y ya 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 ¡Suscríbete al canal!